Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueguecitos. El día de hoy estoy con una invitada especial, la Yeya. Y así ya se dice que el día de las mamis y se me ocurrió enseñarles pues juntas una receta para que ustedes lo puedan hacer en su casa, ya sea que se la regalen a la mamá, la tía, la abuelita, quien ustedes quieran o para ustedes. Vamos a hacer unos pancakes. Esos pancakes son un poquito diferentes porque son de arcoiris. Quisimos darle ese toque de color y diferente. Entonces esperemos que les guste mucho esta recetita y ¡comencemos! Quiero platicarles que estoy muy feliz de poder estar haciendo este video en colaboración con mis amigos de Target Baby para así también poderles compartir algunos momentitos con mi mamá que tuve en la cocina cuando yo era chica. Ok, para esta receta vamos a mezclar lo siguiente y recuerden que les voy a dejar abajito todas las cantidades. Es una taza de harina multiusos, polvo para hornear, sal y azúcar. Lo vamos a mezclar súper, súper, súper bien. En un recipiente aparte vamos a mezclar un huevo a temperatura ambiente. Yo sé que ahí puse dos, ignórenme. Y dos cucharadas de mantequilla con una taza de leche. La mantequilla tiene que estar derretida. Después vamos a vertir esto en la mezcla y así, haciendo como una tipo alberquita. Vean nomás qué fácil. Oigan, en los comentarios me encantaría que me compartieran algunas tradiciones que ustedes recuerden o tengan con su familia, con su mamá. Ahorita que se acerca el Día de las Madres, como les digo, a mí me encantaba hacer pancakes con mi mamá. Y pues yo creo que es una tradición que le quiero compartir a mi hija. Quiero que Mía tenga esos recuerdos con su mami. Por eso es que le invité a participar del video. Aquí le estamos poniendo poquito jugo naranja. Le da un sabor muy especial. Y poquita vainilla, pero aquí pues no tenía vainilla. Vean a Mía, qué feliz estaba con sus... Vean nomás qué cosas tan más hermosas sus utensilios. Estos los compré en Target Baby. Y están padrísimos, le encantaron. Veanla, ya quería estar en todo. Veanla. Ok, una vez que tengas muy bien tu masa para los pancakes, la vas a separar en 6 porque vamos a hacer diferentes colores. Si no, pues no la tienes que separar. La puedes dejar así y luego empezar a poner todos los colores de los que tú quieras. Yo aquí estoy haciendo el arcoiris, ¿no? Esta mezcla que les compartí es para poquitos pancakes, pero después me di cuenta que los quería hacer como más grandes y esponjositos. Y pues, pues doblar la receta o incluso hacer pues para más. En un sartencito a fuego medio vamos a ponerle poquita mantequilla para que estos pancakes no se nos peguen y se hagan feos. Y vamos a ponerle la masa de esta forma. Yo los quise hacer, como les digo, grandes y esponjosos, entonces le puse bastante. Y no se preocupen si no les salen perfectos. Cuando vean esas burbujitas le van a dar vuelta. Pero, vean, no les va a salir perfecto. Pero no pasa nada porque los vamos a voltear y pues no se va a ver eso cafecito. O tú se lo puedes quitar con el cuchito si te molesta. Ya después le puedes poner que si la mantequillita, la miel, le puedes poner... Ah, crema para batir, muy importante. Y pues yo le estoy poniendo como que unos chochitos sprinkles para que se vea todavía más festivo y con mucho, mucho color. Y pues así de fácil y sencillo es como hacen estos pancakes. ¿A poco no quedan padrísimos? Porfis, mándenme sus fotos si los hacen. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si lo hacen, mándenos su fotito más así. ¿Su fotito? Su fotito. A mis redes sociales como mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Aquí abajito se lo vamos a dejar, mamá. Y les va a encantar, aquí abajito. Y les va a encantar, les comento que hasta la fecha me encanta comer cupcakes. Es de mis platillos de desayuno favoritos. Mía, ya se me hagan. Siempre los ando buscando, los cupcakes. Claro que ahora pues ya buscas ponerle de like. Les mandamos un enorme beso. Más un besito. Esperemos que les haya gustado este video. Regálenos un like si les gustó. Un like. Y suscríbanse. Oigan, la yeya tiene un canal. ¿Verdad? Le invitanos a tu canal. Que me dijeron que a tu gusto. No, anda un poquito ausente. Pero ya se va a poner el corriente con sus vlogs. Bueno, yo porque yo le ayudo a editarlos. Ya pasamos esta semana, te voy a ayudar. Oyeron, oyeron. Escuchen, escuchen. Bueno, pues un besote. Los dejamos y nos vemos la próxima semana con otros besitos. Bye. Parme, por acá. Parme, por acá. Ya, acá. Come, más, así como yo. Ok, ahora vamos a hacer el autor, ¿ok? Ya. ¿El qué? El autor. ¿Qué es eso? La conclusión. Quien con ustedes quieran, con quien ustedes... No, así no se dice, ¿no? Ya, creo que ya. Hay que checar a mesita. ¿Sabes que me encantan los cupcakes? Sí, ya sé. Y nunca me hartaron, ¿eh? Sí. Ya, eso le iba a decir. Todavía lo sigo comiendo y me encanta.